¿Pero no? ¿A ver, Dios mío? ¿En verano? ¿Qué? 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 ¿Tenemos que atacar cada sector, destruir los objetivos y obligarles a retroceder? ¿Qué? 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 Es que a mí lo que pasa es pienso, wow, me podría gastar tres pagos en ese desayuno, Tengo que recargar. Estoy todo el rato como... ¿Eh? ¿Le tendré que ir? Eh... me abro. ¿Eh? Ah va. Tengo que ir. Tengo que ir. a mí es que no me gusta comer con peña pero me incomoda mucho el hecho de estar comiendo y tener a una perdón a una puta vieja también me preocupo yo cuando como fuera estoy hiper callado a mí me siento muy mal yo me tengo que sentir muy cómodo en un sitio y que no haya nadie si no me va a sentar mal el desayuno y más el desayuno y más el desayuno y yo soy de los que como haya mal a alguien de mi cocina directamente ese día no desayuno aquí ¿En serio? ¿Cómo lo asusté? ¿Cómo lo asusté? Dice que se había caído de mi hijo No, no se habría caído O sea, del sitio ¿Eso? ¿Pero qué macho? He entendido el horador entero y no me salió el horador Si, y estoy jugando, de hecho Si, ah, ya Pero eso, me has tomado un montón, eh Hasta que visto que estaba contento con ella En Estados Unidos Te abro 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 Gracias. 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 ¿Está ligado, venido? ¡Aliado! ¡Ya puede seguir luchando! ¡Cargas lanzadas! ¡Asegurados de que detonen! ¡Los enemigos han desarmado nuestros explosivos! ¡Ya estamos, vamos! ¡Rechatando armas! ¡Rechatando armas! ¡Maldita! ¡Señorados! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Los enemigo! explosivos armados disparad a cualquier enemigo que intente acercarse a ellos hostia cago a mí me he cargado uno hemos acabado con ambos objetivos controlados vale todo despejado plantado siguiente sector a a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El puto fuego! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esta policía! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Explosivos armados. Disponada a cualquier enemigo que intente acercarse a ellos. ¡Plata! ¡Ayuda! ¡Venga! ¡Se hizo! ¡Sector asegurado! ¡Hemos destruido ambos objetivos! ¡Aliados! Zona asegurada. Avanzado hasta el siguiente sector. ¡Recatando! ¡Aliados! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aliados! 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 ¡Vamos! ¡Toma tu munición! Por un momento pensaba que me lo hubiera cargado yo. A lo mejor me cuelo. No me coleo. No me cuento. Ya. No me cuento. Ya. 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 ¡Suscríbete! ¡Hay otro! ¡No, no, no! ¡No reanimas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 14, 12, 10, 9, 8, 6 Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí bien! Los enemigos han desactivado nuestras cargas. 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 Ahí me puede revivir. Los enemigos han desactivado nuestras cargas. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Ah, no merece la pena que me curen. Mierda. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa?